Y nos vamos a meter en el caso del que habla el país. Es el juicio del verano. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Vieron que ha copado todos los medios de comunicación y estamos todos expectantes. Sí, tal como ocurrió el 18 de enero del 2020, que todos hablábamos acerca de lo ocurrido a la salida de un boliche en Villagesel. Ustedes recordarán que inclusive nos planteábamos qué pasaba aquí en la provincia de Mendoza, en estas peleas que a veces sucedían a las afueras de los boliches, que también hemos tenido nuestros episodios, quizás, y por suerte no con esa violencia, pero que también hemos tenido casos de agresión por parte de jóvenes que se terminan peleando a la afuera de un boliche. Bueno, este caso que terminó conmoviendo a todo un país, la muerte de Fernando Baezosa, un joven de apenas 18, 20 años. No, 18 años. 18 años. Me confundí con uno de los imputados. La verdad es que el dolor de los padres, ¿no?, que lo hemos estado viendo durante tantos años y sobre todo en el desarrollo de este juicio. Hoy se escucharon testimonios muy fuertes, como el de Pablo Ventura, que es el joven que fue acusado falsamente por parte de los quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Y también habló su padre, ¿no?, acerca de esta acusación, porque también lo que significa para un joven que se lo acuse de algo tan grave, ¿no?, como para limpiarse las manos los otros. O sea, cuatro días estuvo detenido este joven que uno podrá decir, bueno, no fueron tantos. No, sí, pero lo que significa. Y para la familia, una eternidad. Lo que significa estar detenido. Y además, hoy se explicaba que eso también demostraba que hubo un mal accionar de la policía. ¿Por qué? ¿Por qué lo señalan a este chico, a Pablo Ventura? Porque la policía se excede en sus funciones el día que los va a detener. Les pregunta, ¿de quién es esta zapatilla? Una zapatilla que tenía sangre, que más tarde demostró era de Máximo Thompson. Mejor dicho, se demostró que era de Máximo Thompson. Lo que le responden los chicos, lo que le responde uno de ellos, y enseguida vamos a ver quién es, es de Pablo Ventura. Claro, un chico que no tenía nada que ver. Que ni siquiera había estado en Villages en el día de hoy. Que de hecho estaba en Zárate, pudo demostrarlo por suerte, además con una cámara de seguridad. Pero digamos, fue por ese error de la policía que los detiene, que les hace un interrogatorio cuando no podía hacerlo, que van a buscar a un chico que no tenía absolutamente nada que ver con la causa. ¿Cuánto se habló de eso, no?, en aquel entonces, cuando quedó detenido. Bueno, sí, la verdad es que por eso su testimonio fue muy fuerte, si les parece. Vamos a escuchar lo que él decía cuando fue consultado por la prensa. Entra a declarar, simplemente me hicieron algunas preguntas, y nada, en 15 o 20 minutos salí. Me mostró en chats, básicamente, de cosas que yo había hablado en su momento, ese mismo día, de lo que me pasó cuando yo no estaba, o sea, cuando yo no estaba enterado de que se me estaba inculpando esto. Así, chats con amigos y eso. La verdad que te molesta un poco y digo, ¿por qué me nombraron?, ¿me entendés? ¿Por qué? Si yo nunca les hice nada. ¿Te miraron a vos? Y la verdad, por lo poco que vi, no me quisieron ver ellos. Lo que más mencionaste fue a Lucas Pertossi. ¿Qué hablaste de él? Nada, simplemente que él hablaba mal de mí, me enteré de cosas que él hablaba mal de mí y eso. Yo a ellos, digamos, no los conocía, o sea, los conocía simplemente de vista, del boliche, que es la ciudad chica, Zárate, obviamente, entonces nos conocemos todos con todos, pero sí sabía que él hablaba mal de mí. Más que nada, todo lo que es público, obviamente, la privacidad, yo siento que en gran parte la perdí. Más que nada, obviamente, la pandemia ayudó, de que después capaz toda la gente se vaya olvidando del caso, pero a lo que fue los dos meses después de que me encerraron, obviamente que siento que perdí toda la privacidad. ¿Querrías escuchar una explicación de por qué te nombraron? Sí, la verdad es que sí, me encantaría. En cuanto a lo judicial, no opino, porque no sé bien cómo funciona la justicia, pero sí opino que la verdad es muy de cobarde nombrar a alguien cuando fuiste vos el que lo hizo. ¿Nadie se acercó de los padres a pedirte disculpas? No, ninguno. Bueno, ahí estábamos escuchando a Pablo Ventura, que él mismo dice, no sé por qué me nombraron, o sea, una cosa que ni siquiera él se explicaba. En un momento de la declaración, dice que él cree que Pertossi lo nombró, lo incriminó para hacerse el gracioso. Es el que más nombra Pertossi, se lo preguntan ahí. Es el que más nombra, porque vieron que él ahí relata que se había enterado que Pertossi hablaba mal de él. Bueno, lo que hacía Pertossi es hacerle, si se quiere, bullying, lo trataba de tonto. Y apítetos de esas características. Claro. Exactamente. Bueno, también declararon otros amigos que habían quedado pendientes de las jornadas anteriores, es decir, del día de ayer. Y un testimonio que también fueron claves, fueron los patovicas que estuvieron allí, que fueron los primeros en accionar, ¿no? Como así también hicieron referencia a cómo encontraron a Fernando. Que, Sofi, los patovicas hasta donde se sabe actuaron bien, ¿no? Porque sacan a las dos bandas por lugares distintos del boliche, contuvieron lo que pudieron y ya después afuera, lamentablemente, hicieron lo que está recomendado. Después hay que ver si se cambian los reglamentos o no. Pero no incumplieron nada. No, al menos no han sido juzgados, diríamos, por su accionar. Hoy estuvieron también dando testimonio, como ha sido otros testigos, que hacían referencia a que Fernando estaba inconsciente ya en el piso, que fue una cosa muy rápida. Algunos hacían referencia, ¿no? Que duró pocos minutos, pero los golpes fueron tan intensos que le provocaron de forma casi inmediata la muerte, ¿no? De hecho, el jefe de seguridad del boliche Lebrich dijo que en 20 años trabajando de esto nunca había visto algo tan violento. Exactamente. Estaba buscando algunos textuales, ¿no? Que hacían referencia. Y, por ejemplo, uno de ellos dice, lo tuvimos que sacar entre dos porque no podíamos... A Thompson. A Thompson, sí. Exactamente. Uno de los patovicas hacía referencia que lo tuvimos que sacar entre dos porque no lo podían contener. O sea, era... Es la famosa imagen que se vio y que lo arrastran por una cocina. ¿Y por qué por una cocina? Porque ese reglamento del que hablábamos dice a unos los sacás por un lado y a la banda con la cual se están peleando por el otro. Por eso sale por la puerta Fernando Báez Sosa y por ese otro sector el grupo de los rugbyers. Yo tenía una inquietud que no cambia en nada la responsabilidad que pueden tener estos ocho jóvenes imputados, pero que sí me había quedado como inquieto. ¿Qué había pasado dentro del boliche? Le tiraron... Le tiró un trago Fernando Báez Sosa a uno de ellos. Hoy uno de los patovicas cuenta que ve que Fernando le da un golpe a uno de los deportistas. Claro, eso explica por qué le piden que se retire del boliche, pero él se retira bien, incluso lo quieren acompañar, lo quieren sujetar y él dice no, me voy por mis propios medios. Hubo allí un cierto hecho de violencia. También un amigo de él había contado que había recibido una cachetada por la espalda y Fernando había saltado por él, pero que él no había podido observar bien qué pasaba porque siguió caminando hacia el baño y fue Fernando el que se quedó en este enfrentamiento con algunos de los deportistas. Bueno, así comienza la cuestión que terminó de la manera más horripilante que se puede pensar, estos chicos actuando con esa hazaña. Sí, sí, nada justifica. No, no, no cambia nada, pero... Claro, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Y también uno de los policías hizo referencia que intentaron reanimarlo, Fernando, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho más porque ya sus signos vitales no permitían hacer una maniobra de RCP, ¿no? Vamos a escuchar al abogado creyente de la familia, Fernando Burlando, quien hacía referencia también a lo que sucedió en esta jornada. Cuando me preguntaban precisamente por la declaración si me interesaba que se rompa el pacto de silencio después de tres años, hoy ustedes tienen un ejemplo muy, muy interesante. ¿Cuál es ese ejemplo? El ejemplo precisamente de la familia Ventura, de la pobre familia Ventura, que fueron acusados injustamente, que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito, que los acusados en otro intento de desviar la investigación dijeron que las zapatillas eran de él, que el auto del papá de Ventura era el que se había dado a la fuga de Villa Gesell, o sea, provocándole un sinnúmero de problemas. Mi pregunta, después de tantas veces que ustedes me han interrogado respecto de la declaración de los imputados y esta situación de romper estos códigos de silencio, es, miren qué diferencia. Yo no sé si ustedes recuerdan los momentos iniciales de esta investigación, pero en esos momentos iniciales, Ventura, a los gritos, proclamaba su inocencia. No solamente, no solamente lo hacía públicamente a través de ustedes la familia, sino que lo hacía a los gritos, a los llantos y a los insultos con la propia justicia, que decían, son todos unos animales como me tienen preso a mí. No hay nada, no hay nada peor que acusar a un inocente y privar de libertad a un inocente por algo falso, es algo, pero nefasto, nefasto, no hay peor enfermedad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Fernando Burlando, quien también habló acerca, sobre todo opinó de lo que había sucedido en el día de ayer, porque habló antes de comenzar esta tercera jornada, fue el abogado defensor de los ocho rugbyers que están sentados en el banquillo de los acusados. Le consultaron si había posibilidad de cambiar alguno, o sea, que los chicos cambiaran de abogado, porque esto se está hablando, al menos en la prensa nacional, lo que llama la atención es que los ocho tengan el mismo abogado y ahora se habla de una posibilidad de cambio de defensores. Él lo desmintió, miren. ¿Está conforme o se está dando el desarrollo del juicio como usted lo esperaba? Sí, tal cual, sí, por supuesto. ¿Qué le pareció a los testigos de ayer, los amigos de Fernando? Dispensame de responder porque queda en la audiencia y lo voy a utilizar para el alegato. Con respecto a las decisiones del tribunal y las nulidades que presentó, ¿qué nos puede decir? Tomé. Siempre se acatan. El tribunal está para resolver y el derecho es lo que ellos dicen, así que estamos aceptando. Voy a hablar a Pablo Ventura. De eso no te voy a hablar porque tiene que ver con la audiencia. ¿Es desmedida la acusación sobre sus asistidos? ¿Usted cree que es desmedida, es exagerada para ustedes? Una vez que se produzca toda la prueba, una vez que se produzca la prueba y en el alegato me escucharán y ahí diré si corresponde o no con la calificación jurídica de la que trae la fiscalía a juicio. ¿Para declarar sus asistidos? No lo sé todavía. ¿Cómo están anímicamente ellos? Eso, soportando el juicio. ¿Las condiciones de detención cómo son? Por ejemplo, ¿pueden usar celulares? Me reservo esa respuesta para la unidad penitenciaria. ¿Cabe la posibilidad de que usted deje de representar a alguno de ellos? No. ¿Cómo calificaría, doctor, las declaraciones de ayer? ¿Fueron vagas, como dijo el papá de Thompson? ¿Precisas? No, no. No hago apreciaciones por fuera de la audiencia de los testimonios. No corresponde que las hagan. Van por eliminar los agravantes. No corresponde esperar los alegatos y te cuento. Bueno, ahí estábamos escuchando a Tomei que es el abogado defensor de los acusados. Haciendo referencia a los testimonios que se escucharon en el día de ayer. Les decíamos porque esta entrevista fue realizada antes de esta segunda, de esta tercera jornada que iniciara y es por eso que le consultaban sobre lo sucedido en el día de ayer. Después no ha querido hablar con la prensa al menos hasta hace un ratito porque la tercera jornada terminó a las 17.57. Es decir, minutitos antes de que nosotros empezáramos con esta edición. Les queremos contar quién es quién en este juicio sobre todo de los acusados porque tanto se habla de los ocho pero por ahí quizás nosotros que estamos un poco más lejos más allá de las noticias y que nosotros les vamos contando pero por ahí nos cuesta identificar y sobre todo de qué se los acusa a cada uno de ellos la participación. ¿Cuál es el rol que cumplió cada uno? Claro, porque mucho se habla en este juicio acerca de si a todos les cabe la misma participación y la misma calificación legal. Algo que es discutible porque cuando hemos hablado por ejemplo de otro tipo de homicidios y trasladándolo a la provincia de Mendoza hablamos de participación primaria es decir que esa persona fue necesaria para cometer el crimen otros de encubrimiento es decir que había una se sabía de lo que se podía llegar a pasar o lo que podía llegar a suceder y sin embargo de todos modos se cometió ese delito. De todo eso hoy día se discute y cabe la posibilidad de cambios de calificación a medida que vaya pasando el juicio como todo juicio. Claro porque a través de los testimonios lo que hacen ni más ni menos es reconstruir aquella fatídica madrugada y a medida que van reconstruyendo van viendo qué es lo que hizo cada uno y cómo eso influyó o no para que Fernando Báez Sosa terminara falleciendo. Tal cual y es por eso que se habla mucho de las calificaciones legales que le podrían diríamos caber a cada uno de ellos. Hay que ver qué considera la justicia en definitiva. Los jueces ahí van a tener la función los jueces para determinar eso. Si consideran que una mayor pena le cabe al que dio una patada mortal o si les cabe la misma pena a todos al que dio la patada mortal y a aquellos que por ejemplo impedían que los amigos ayudaran a Fernando. Exacto. Bueno, ahora te vamos a contar quién es quién en esta escena del hecho. Máximo Thompson es del quizás de quien más se habla. El más mencionado. El más mencionado, sí, porque inclusive hasta su padre ha sido muy mediático durante estos años y es el principal acusado del asesinato. Inclusive se dice que los golpes que le propinó este joven fueron los que terminan quitándole la vida a Fernando Baezosa. Lo señalan de haber golpeado salvajemente decíamos a Fernando y una frase que al menos es lo que dicen los testigos y quienes estuvieron allí además de los videos que se pudieron oír también a través de todas las filmaciones que se han recogido de esa feroz golpiza. A este me lo voy a llevar de trofeo habría dicho este joven señalado como el principal agresor del ataque. Vamos al siguiente porque bueno recuerden que son ocho Ciro Pertossi es el segundo agresor directo del ataque así es como también está señalado por la justicia. También pegó. Sí y bastante porque agredió con puño y patadas. También Thompson también hizo con patadas inclusive dicen y los videos lo demuestran las patadas con que le pegaban a Fernando eran brutales. En el ataque durante el ataque habría dicho a Thompson es decir al joven que mostrábamos recién dale matalo en un grupo de Whatsapp escribió en un grupo que tienen entre ellos esto no se cuenta ahí está marcando el pacto de silencio ¿no? El pacto de silencio y está revelando también que ellos eran conscientes de lo que habían hecho porque digo cuando suceden hechos de estas características en lo primero que se piensa o sobre lo que primero se intenta argumentar es respecto de si son imputables o no son imputables si eran conscientes de lo que estaba sucediendo de sus actos y si vos decís esto no se cuenta es porque sabés que has hecho algo malo Totalmente bueno a ver son chicos que conscientemente están bien digo no tienen problemas de capacidad mental para poder determinar Pero que hayan aparecido este tipo de mensajes hizo que ninguno de los ocho pudiera argumentar que no era consciente de lo que pasaba Totalmente Totalmente Vamos al siguiente porque en verdad hay varias frases ¿no? que se destacan Luciano Pertossi ¿Primo del anterior? Primo Tengo entendido que sí Inició el conflicto adentro del boliche fue el que al menos también está señalado de esta característica golpeó a uno de los amigos de Fernando y también agredió a la víctima afuera De alguna u otra medida todos le pegaron a Fernando ¿sí? O sea una piña de cada uno hubo Por eso los amigos de Fernando hablan de emboscada porque aparecían por la izquierda por la derecha por todos lados para golpearlo Totalmente O sea todos pegaron en alguna medida unos más que otros quizás ¿no? Pero todos le pegaron Vamos al siguiente Lucas Pertossi evitó que amigos de Fernando intentaran ayudarlo fue el encargado de filmar el crimen tenemos acá el camarógrafo principal en un grupo de Whatsapp escribió sobre Baez Sosa caducó es decir que sabían muy bien que lo habían matado ¿no? Haciendo referencia a lo que vos también mencionabas de que estaban conscientes de lo que habían hecho y lo que habían provocado en el joven Fernando Baez Sosa Vamos al siguiente Matías Banichelli bueno participó de la golpiza pegó partadas por atrás esto es lo que vos decías que salían por todos lados insultó a la víctima negro de mierda así fue como que le dijo y estos insultos estas frases están en los videos es decir no se lo inventan los testigos además que también los escucharon y que lo han manifestado en estas audiencias vamos ya vamos finalizando Blas Sinali o Chinali no sé cómo se pronunciará se sumó a la golpiza pegó cuando Fernando estaba de rodillas es decir ya en el momento en que se estaba desvaneciendo Fernando Baez Sosa y Baez Sosa tenía ADN de este joven en sus uñas lo cual que eso se termina directamente exactamente tal cual por lo cual lo marca en la escena del hecho cuando ya hay hay todo diríamos lo genético que está en las uñas son esas huellas que permiten también ser pruebas objetivas ante la justicia vamos al siguiente Enzo Comelli bueno es uno de los principales agresores también al momento de ser detenido bueno tenía golpes en su antebrazo tenía sangre de Fernando en sus manos y se limpió sus manos le pusimos acá para ser un poco prudentes pero en realidad lo que dice y lo que está en el expediente y lo vamos a decir de forma vulgar se chupó los dedos para limpiarse la sangre de Fernando Baez Sosa un horror un horror bueno de esta manera hemos presentado a cada uno de ellos y nos queda el último que es Ayrton Violás que golpeó a Fernando y sus amigos y arengó el ataque esa hora esa hora era lo que decía constantemente este joven la verdad es que cuando uno repasa cómo ha sido la situación ve los videos la verdad es que están complicados hay que decirlo están complicados y por supuesto que los testimonios que hasta el momento se han escuchado y los complica aún más pensaba Sofía ahora que has hecho este repaso y que nos comentas que todos golpearon la verdad que cambiarle la calificación a alguno va a ser todo un desafío para la defensa porque está bien hubo un golpe que terminó con la vida de Fernando pero quién puede medir cuánto los anteriores lo afectaron o no digo capaz la suma de todo hizo que terminara con su vida y no una patada final claro el análisis que se hace de este caso en cuanto a la participación de cada uno de ellos y está bueno el análisis que vos estás realizando porque cómo medimos el grado de esa golpiza que le generó uno porque quizás el que le pegó por atrás fue más fuerte que el que le pegaba constantemente es decir es difícil quizás determinar eso serán los peritos o las diferentes pericias que se llevaron adelante la necropsia no sé la suma de todas esas pruebas objetivas las que quizás determinen por supuesto que hoy la calificación es para todos igual pero están intentando la defensa es cambiar la calificación para cada uno de ellos porque entiende la defensa que no todos tuvieron la misma participación en el hecho porque a lo mejor el que filmó y si bien le pegó pero no fue tanto y se dedicó a filmar te estoy poniendo un ejemplo nada más eso dependerá de la justicia pero es lo que se discute como un desafío porque está bien a ver la patada de Thompson fue más fuerte si no tal vez el golpe que recibió antes también lo dejó en mal estado no lo tenemos a Fernando para saber cuál de todos los golpes le hizo más daño no no totalmente lo cierto es que la suma de todos le quitaron la vida si yo creo que va a ser muy difícil como bien decías acerca de determinar el rol de cada uno y el grado de no sé de lo que perjudicó o lo de responsabilidad en ese en ese momento va a ser complicado es un hecho complejo pero que a la vez con muchas pruebas objetivas que es lo que se llama en la justicia cuando se tiene la prueba objetiva es cuando hay por ejemplo pericias cuando hay huellas genéticas filmaciones audios más los testimonios muy